La Pena es un doblón de... ...que rastro. Esta es una plaza. La vi con el... ...ayer me llamaba... ...a recorrer a mi mujer... ...y la desplaza... ...la desplaza arriba ahí. ¿Ha venido a dar un representante... ...del alimento de Zaguán del Puerto? ¿De palo? Tampoco. Y de móvil tampoco, ¿no? Vale. Vamos a empezar este acto... ...recordando el primer aniversario... ...de nuestro amigo y socio fundador... ...de nuestra Asociación Cultural Ormitológica... ...Timbrado Español La Palmera... ...que no es otro... ...que el señor don Cristóbal García Urbano... ...que está donde él quiso estar... ...estando los amigos y familiares... ...sufriendo tal decisión tomada por él... ...producto de su enfermedad. Cristóbal era un buen amigo... ...que trabajó mucho con nuestro presidente... ...para que hubiese concursos ormitológicos... ...en la Palma del Condado. Era un hombre que le gustaba ayudar a los demás... ...y que no conocía a sus enemigos... ...pues no tenía ninguno... ...solamente la fastidiosa enfermedad... ...que podía con sus decisiones... ...hasta el extremo de hacer lo que hizo... ...y quitarse la vida... ...que de donde esté... ...reciba este aplauso cariño. Buenas tardes... ...y por supuesto agradecer nuestra presencia... ...a los siguientes alcaldes... ...que hoy tienen el honor de visitarnos. ...el alcalde de la Palma del Condado... ...y Corporación Municipal... ...el presidente de la Federación Nacional FEC... ...los presidentes de las distintas asociaciones ormitológicas... ...los ganadores del cuarto concurso ormitológico... ...Gacote La Palmera... ...amigos todos en el mundo de la ormitología... ...que para nosotros es tan importante... ...crear lazos de amistad entre pueblos... ...por este mundo de la ormitología... ...que es una cultura para todos... ...estamos muy contentos de teneros aquí... ...porque este acto de clausura... ...de nuestro cuarto concurso de canto timbrado español floreado... ...no es sólo una entrega de premios... ...aunque en realidad este sea el objetivo principal... ...sino también un acto... ...en el que ponemos el broche a un año de sacrificios... ...ya no sólo en lo económico... ...que todos los que estáis vinculados a una asociación... ...sabéis lo que eso significa... ...sino también de sacrificios... ...en cuanto a la inversión que hacemos de nuestro tiempo libre... ...y esta afición... ...que restamos en muchas ocasiones a las familias... ...por lo que también les agradecemos... ...que hoy nos estén acompañando aquí... ...ya que es para nosotros muy importante... ...que podamos pasar... ...todos juntos un rato agradable... ...charlar sobre nuestra afición... ...y en definitiva... ...aparcar la competitividad... ...entre comillas del concurso... ...y pasar un rato distendido... ...antes de dar comienzo a la entrega de premios... ...es obligatorio para nosotros... ...agradecer su colaboración... ...a nuestro excelentísimo Ayuntamiento de La Palma del Condado... ...por su ayuda económica... ...y a las personas que hoy aquí lo representan... ...por el apoyo a nuestra actividad... ...ya que sin su colaboración... ...no sería posible la realización de nuestro concurso... ...o este acto propiamente dicho... ...desde el Ayuntamiento... ...nos ceden las instalaciones necesarias... ...y contamos siempre con su apoyo... ...por eso le damos un año más las gracias... ...y esperamos poder seguir trabajando muchos años... ...contando con su ayuda... ...porque somos sabedores... ...que esta corporación hoy aquí representada... ...está ayudando dentro de sus posibilidades... ...a nuestro tejido asociativo... ...que es una forma de crecimiento de nuestro pueblo... ...no podemos pasar por alto... ...a aquellas entidades... ...que colaboraron desinteresadamente con nosotros... ...con cuyas aportaciones hacemos posible... ...en nuestro concurso... ...como esta entrega de trofeos... ...que son muy simbólicos para nosotros... ...por representar algo tan emblemático... ...como son para La Palma... ...la torre de nuestro maravilloso pueblo... ...por ello le damos las gracias... ...a Bar La Palma de La Palma del Condado... ...a Jamones León de La Palma del Condado... ...a Peluquería Isma Ponce de La Palma del Condado... ...a Bar Alegría de Villarrasa... ...a Talleres San Andrés de La Palma del Condado... ...a Rural y Hacienda de Animales de Almonte... ...a Pajarería Iván de Huelva... ...y a Bar Piscina de Almonte... ...hace tres años hemos querido que nuestro concurso... ...sea un concurso de calidad... ...y por ello hemos contado con un jurado... ...a que también queremos hacer mención... ...ya que consideramos que aportan valor a dicho concurso... ...el juez don José Manuel Zambrano Prieto... ...para el que pedimos un fuerte aplauso... ...ya que nuestro deseo es dejar siempre a un mismo juez... ...para que los participantes sepan a qué criterio viene... ...muchas gracias... ...también a participantes por su participación... ...y por su implicación en nuestro proyecto... ...proyecto para el año que hoy empezamos... ...hemos hecho una solicitud oficial... ...alíe la palma para saber si hubiese la posibilidad... ...de poder celebrar en dicho centro... ...nuestros concursos anuales... ...y con fecha de 8 de enero de 2019... ...hemos recibido la confirmación positiva... ...29 de enero de 2019... ...a través de la Consejería de Educación... ...de la Junta de Andalucía... ...y firmada por el director de dicho centro... ...este año crearemos unas papeletas... ...que será entregadas a cada participante... ...de la siguiente forma... ...dos números por cada pájaro que presente... ...se sortearía una paletilla... ...entre todos los participantes... ...al quinto concurso de canto... ...Timbrado Español Floreado... ...también este año hemos creado... ...un premio para aquel equipo... ...que más puntos hubiera sacado... ...con el fallo del pájaro... ...que no cantase en dicho equipo... ...este año crearemos un premio especial... ...para la asociación... ...que más pájaro presente en su sitio... ...sería entregado a su presidente... ...a nombre de la asociación que representa... ...queremos aclarar los siguientes... ...puntos respecto a los trofeos donados... ...el trofeo donado por la Junta de Andalucía... ...será destinado al premio al pájaro... ...más puntuado del concurso... ...como todos los años... ...el Martín Alonso Pintón... ...trofeo donado por el Ayuntamiento de Palo de la Frontera... ...será destinado... ...al premio de la suma de los 10 mejores pájaros... ...más puntuado del mismo criador... ...como todos los años... ...el Burrito Platero... ...trofeo donado por el Ayuntamiento de Modé... ...será destinado al premio de la suma... ...de los 7 mejores pájaros... ...más puntuado del mismo criador... ...como todos los años... ...se concederá... ...como venimos aquí actualmente... ...5 premios por equipo... ...5 premios individuales... ...premio especial al pájaro de más floreo... ...del concurso segundo... ...a la memoria del señor... ...don Cristóbal García Urbano... ...normas de los concursos... ...que como según consta en el reglamento de los concursos... ...un pájaro...